Bueno compañeros, antes que nada, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, porque yo creo que es un día muy importante para Progreso. Yo creo que es un día muy importante en el que todos tenemos expectativas y todos estamos esperando que va a pasar. Y todos estamos esperando que lo que pase, pase bien. Quiero que sepan que cuentan con toda mi confianza, que cuentan con todo el apoyo del Ayuntamiento. Vamos a trabajar con mucho orden y estoy seguro que así como todo lo que está sucediendo hoy en el municipio con una dinámica nueva, el querer al municipio, el querer cada vez dar más, el querer verlo mejor, el entender que necesitamos dar ese pequeño extra. Yo estoy seguro que ustedes lo van a hacer. Al exterior he recibido muchísimos mensajes buenos, malos, no tan buenos, muy malos, malísimos, buenísimos, de todos colores y sabores. Quiero que sepan que confío en ustedes. Quiero que sepan que estoy seguro que vamos a sacar adelante este proyecto. Tienen respaldo, hoy tiene un director que nos va a apoyar también. como todo inicio, no podemos salir hoy y dejar progreso limpio a la primera. Tienen que entender los ciudadanos que esto es progresivo, un sistema nuevo para ustedes, un sistema nuevo para nosotros, un sistema nuevo para ellos. pero tampoco nos podemos tardar mucho tiempo en lograrlo. Y ahí es donde necesitamos de la voluntad de todos. Ayer les decía un compañero, es que esto avanza al ritmo que tú quieras. Si eres flojo, todos son flojos. Si estás movido, el municipio camina. Sus familias lo saben. Hoy el municipio está caminando porque queremos lo mejor para ustedes y para sus hijos. A mí solo me queda agradecerles muchísimo que se hayan sumado a esta dinámica, a este ayuntamiento y desearles a ustedes, a sus familias y a todos los progreseños un progreso limpio, un progreso digno, un progreso envidiable. Ayer estuve en una reunión donde se formalizaron los cuarenta y un primeros cruceros de una de las dos empresas más grandes del mundo que vienen a progreso y cuando se para el presidente de la empresa a darnos unas palabras, se para y nos las da con un español de primera. Siendo él americano, italiano, mexicano, de todo un poco, entiende y conoce perfectamente progreso. Y me llamó muchísimo la atención, había gente de la Cámara y había gente de Mérida y de muchos lados. me dio mucho la atención cuando el gobernador le decía donde tengamos que ayudar a que nos avisen para que lo hagamos. Primero, es en la historia que el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal quieren lo mismo. Yo creo que estaríamos muy locos que solo los ciudadanos no querramos lo mismo que todos. Hoy se están dando las cosas en progreso para hacerlas bien, para que brille, a que recibas a tu huésped con una sonrisa. Y eso nos decía gente de fuera, díganos a nuestros señores que hay que aprender a sonreír. Y hoy a ustedes este mensaje se los quiero dejar porque a medida que ustedes se entreguen un óptimo trabajo, también estoy seguro que pueden entregar óptimos resultados. Una sonrisa y dos palabras importantes. Por favor y gracias. Y estoy seguro que todo va a caminar muy bien. Por mi parte es todo y quiero darte el micrófono a Juan si me lo permiten los compañeros que quieren dar las palabras para sus compañeros. Y muchísimas gracias. Le mando un abrazo. Muy buenos días compañeros de San Marcos. Para darme a su breve agradecer a la prensa, a las autoridades que están acá presentan, a los compañeros de servicios públicos. Nada más agradecer a la alcaldes por habernos tomado en cuenta en este nuevo proyecto. Yo soy Juan Carlos Bartera del ex sindicato de colectores. Darle gracias al director. Decirle que vamos a echarle todas las ganas, todos los kilos para que esto funcione. Pedirle a mis compañeros que le echen ganas. Ahorita vamos a salir a hacer algo masivo, vamos a recoger basura por todos lados, claro que coordinadamente en las rutas. Solo agradecerle porque hace un tiempo el alcalde nos prometió que nos iba a tomar en cuenta en este proyecto y ahorita nos está cumpliendo. Y pues por mi parte es todo, solo agradecer y pues vamos para adelante. Gracias.